Bienvenidos a Historia de la Taberna Vol. 2. Hoy les vamos a compartir algunas de las historias de grupos o aventureros que nos llegaron a través de nuestro canal de Discord. Si quieren participar de esto, pueden hacerlo mediante el link que les dejamos en la descripción. Y siguiendo el formato. La primera es el tobogán de Negromante, de Carlos. Nuestro grupo de grandes y valientes aventureros, un enano druida, un enana pícara, un enano paladín, un gnomo artífice y yo, el Dr. Alstons XIII, gnomo negromante. Llegamos a una isla donde nos enteramos que unos hombres lagartos tenían un muy buen tesón en joyas. Después de una gran batalla, donde derrotamos a casi todos los hombres lagartos, solo quedaron con vida el bárbaro y el sacerdote enemigo, siendo nuestros rehenes y guiándonos al tesoro. No hablaban común, y nosotros no hablábamos dracónidos. Llegamos a una enorme escalera caracol con musgo, que descendía hasta lo más profundo de la tierra. Todos fueron por los grandes escalones, y el doctor decidió que era más seguro ir por las barandillas. Haciendo un alarde de maniobras de destrezas dignas de un circense, sortearon todos muy bien la primera mitad. Todo se empezó a descontrolar cuando el bárbaro trató de escaparse. Recibió un golpe que lo desequilibró y cayó por el centro de las escaleras llegando al suelo para hacer un bonito tapete. En ese momento, el doctor le pidió al paladín que arranque un pedazo de roca lisa lo suficientemente grande como para que él se siente arriba. Nuestro noble paladín arrancó dicho pedazo de escalón, y el doctor mojó la parte más musgosa. La colocó contra el suelo, se sentó arriba y le preguntó a la parte si alguien más se subía. Como nadie más quiso hacerlo, el doctor Alpson le dijo a sus amigos, los veo abajo, y se tiró escaleras abajo sobre la losa de piedra con musgo húmedo. Toda la parte se quedó atónita e incrédula sobre lo que pasaba y nadie pudo reaccionar. ¡Wiii! Fue lo primero que escucharon, seguido de leves golpes y ocasionales, ¡Auch!, para finalmente escuchar la voz del doctor gritando fuerte, ¡NO! y un gran estruendo que quedó rota, se sacudió la escalera entera. Solamente el paladín y el artífice se tomaron la molestia de bajar un poco más rápido, mientras que los demás bajaron a velocidad normal con el otro rehén. Mientras bajaban, vieron como la losa de piedra había golpeado varias veces contra la pared de la escalera y al final de la misma pudieron verla hecha a pedazos, y al doctor Alston tirado, boca abajo, totalmente callado e inmóvil. Así pasaron cinco minutos hasta que toda la parte logró bajar. Escucharon muy leves risas del doctor, aunque él no se movía, así supieron que sólo se hacía el muerto. Para que deje de fingir, uno propuso desnudarlo. Cuando empezaron a hacerlo, las cosquillas fueron tan fuertes que el doctor se levantó de risa y todos pudieron ver cómo tenía la cara hinchada y la nariz rota. Pero esto no le dificultaba reír. El primero en intentar acomodar su nariz fue el paladín, que tiró de ella con tal fuerza que la nariz pasó a estar desviada del lado izquierdo al lado derecho. Finalmente el druida con sus buenas vallas y su kit de herbolaria preparó una pomada de sanación que iba a tardar, pero le dejó la cara casi como nueva. Y esta fue la historia de cómo un gnomo mago nigromante de casi 250 años se olvidó de su avanzada edad. Se improvisó un tobogán de la muerte en unas escaleras de caracol y literalmente se partió la cara. Nuestra segunda historia se llama Cuidado con lo que comes, de Adria. Los viajes largos dan tiempo para muchísimas cosas. Conocer, aprender y para hacerle bromas a los compañeros de viaje. O me vas a decir que los mercaderes de la ruta de la seda no se divertían a costa de sus compañeros. En esta historia, la magia muchas veces tomó un papel importante en los chistes. Como aquella vez en que Trumbull, un enano hechicero, hizo que Ruff, un enano bárbaro, mordiera una piedra haciéndole creer que era un pastelito relleno de membrillo. Ruff ya había sufrido de engaños alimenticios. Una vez entró en una casa embrujada donde comió un gusano asqueroso y comida podrida, porque un espíritu de la casa le hizo pensar que eran parte de un panquete. Estas situaciones, y algunas más, tuvieron como consecuencia que no quisiera saber nada con la comida mágica. Pero lo que yo quería contar era del día en cuando Ruff se vengó de Trumbull. Íbamos viajando por un sendero bastante reducido en el bosquecito. Ruff estaba muy concentrado buscando entre las plantas hasta que encontró una flor de tallo amarillento que él conocía muy bien de cuando era chico. Esta flor tenía un fruto pequeñito de color violeta que olía muy bien pero tenía un sabor vomitivo. Convenció a Trumbull para que la pruebe y lo hizo. Los ojos de Ruff se llenaron de emoción. Su venganza estaba a punto de concurrir. Pero Trumbull tiene una insana obsesión por darle gusto a cerveza a todo lo que come. Así que con prestidigitación cambió el sabor de las vallas. La decepción fue enorme, pero duró solo unas horas. Durante la mañana siguiente nos encontrábamos en la casa de un elfo bastante longevo, el cual estaba desayunando frente a la chimenea. Trumbull fue el primero en despertarse. Un dolor de panza lo despertó antes de tiempo. Los demás fueron cayendo uno a uno y encontraban al elfo hablando solo. Pero cuando empezaron a escuchar también la voz de su amigo, todos empezaron a dudar. No entendían por qué y cómo el elfo estaba haciendo que se escuchara a Trumbull. Estos viejos magos hacen cosas extrañas, dijo Ingrari, la mediana monja. Pero cuando la pipa empezó a flotar sola y un humito con olor a cerveza surgió de la misma, todo se volvió más extraño. Empezaron a debatir el motivo de la desaparición del hechicero hasta que la relacionaron con el fruto que comió ayer. El anciano elfo explicó que esa planta se conoce como valla del perdido y hace invisible a su comensal hasta que lo expulse de su interior. Rof empezó a sentirse victorioso. Su broma había sido exitosa, aunque no de la forma que lo había esperado. El elfo preparó un té de hierbas para ayudar a Trumbull con su problema y como resultado el dolor estomacal se intensificó. El hechicero tuvo que ir corriendo a evacuar y luego de un rato Trumbull volvió. Seguía descompuesto y oliendo bastante feo, pero por lo menos ya era visible. Rof siguió sonriendo varios días después y el grupo se acostumbró a usar las vallas para actuar con sigilo. Y nuestra última historia se titula Extraña forma de matar, de Blake. Esta historia ocurrió dentro de una partida de Day de Quinta que empezamos hace poco con mi grupo de rol. Mi personaje, un dracónido guerrero llamado Shadrax, aceptó una misión junto a un grupo de aventureros desconocidos para él que consistía en buscar y capturar a una hechicera que se sospechaba que era la que causaba catástrofes en algunos reinos. Hasta ahí todo bien. El problema llega cuando Shadrax conoce al resto de los personajes que lo acompañarían en la tarea, y entre ellos se encuentra a un forjado. La cuestión es que, en el pasado, la familia y el pueblo de Shadrax fueron masacrados por uno de estos forjados, por lo que mi dracónido le tiene mucho odio, muy intenso a esa clase, y juró buscar a aquel que arruinó su vida. Como se podrán imaginar, la relación entre Shadrax y este compañero forjado no es la mejor, ya que le trae muy malos recuerdos. Sin embargo, Shadrax no tiene conocimiento ni información sobre esta clase de criatura, y siempre está buscando datos que lo ayuden en el futuro cuando se encuentre con el asesino de su familia. En un viaje que el grupo estaba realizando, a Shadrax se le ocurrió interrogar al forjado sobre cómo era la manera más eficiente de derrotar a alguien de su clase. Intentando que le revelara alguna debilidad que estos pudiesen tener. Sin embargo, el jugador que maneja este forjado es un poco bromista, y se le ocurrió responderle a mi dracónido que la mejor forma de destruir a un forjado era matándolo a besos. No solo la reacción off-game del grupo fue descalabrarse de la risa, sino que fue peor cuando al rolear los dados para ver si Shadrax se comía la respuesta que le dieron, mi personaje perdió con un 1 natural frente al 20 natural del forjado. Resumiendo, el dracónido Shadrax está totalmente convencido por el momento de que para matar a uno de sus mayores enemigos, él debe básicamente besarlo hasta acabar con él. Y estas son todas las historias que tenemos para ustedes hoy. De nuevo, si quieren participar pueden acercarse a nuestro canal de Discord y compartirlas ahí. Tal vez llegan a nuestros videos, tal vez no, pero hay un montón de gente en la comunidad leyéndolas todo el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Bienvenidos a Historia de la Taberna Vol. 2 ¿Cómo sigue? Ahora vamos a sufrir. No, nosotras no lo vamos a sufrir. Ah, ok. Solo tenemos que... Dr. Alston... Perdón, no es usted. Pero justo son números romanos. Tenían que hacer la conversión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay números romanos? ¿En serio? Dr. Alston decimotercero. Tercero. Bueno, hoy estoy asustado. X111 y YY. Ni los romanos, o sea, los números romanos. Marroquía 10 más roquía 10. Un dracónido guerrero llamado Shadraks, acentó una... Dios. Estaba buscando algo para tirarte vos mi hijo. No, voy a tomar agua. Un dracónido guerrero llamado Shadraks, aceptó una misión junto a un grupo de... Resumiendo El dracónico Shadraks Está totalmente convencido Por el momento de que para matar A sus mayores enemigos Él debe básicamente Besarlo hasta acabar con él El dracónico Shadraks El dracónico Shadraks